saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos se ha encontrado ayer se ha encontrado este pontiac gto luego de permanecer encerrado 41 años y bueno es todo un hallazgo de granero en lo que a todos les gusta de verdad y es que este coche más calcar lleva sin ver la luz del día nada menos que cuatro décadas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos hay multitud de garaje en todo el planeta que aún conservan algunas joyas del automovilismo en su interior junto a un montón de objetos olvidados y otras antigüedades que esperan algún día volver a tener protagonismo en el caso de los automóviles uno no espera encontrar auténticas reliquias que se dejaron desaprovechar entre cuatro paredes pero pero la realidad asegura que en casos como el de este pontiac modelo gto año 1969 los hay desgraciadamente montones bueno se trata de un ejemplar bastante famoso porque corresponde con la denominación de yuch es decir una versión introducida a finales de la década de los 1960 en la que la la firma automotriz pontiac una la desaparecida filial de general motors pretendía elevar las prestaciones de su coche más calcar a la vez que se otorgaba un aspecto más agresivo gracias a la presencia de un alerón posterior pegatina lateral es uno neumático mucho más anchos asimismo el juez poseía un motor ram air 400 de serie una palanca de una palanca de velocidad marca horse con un pomo en forma de t y unas llantas rally dos específicas los primeros ejemplares de este de este automóvil son lo más deseado si en la actualidad cuesta encontrar algún superviviente que no fue restaurado de modo que la unidad de las imágenes de este artículo noticioso se pueden considerar una unidad en peligro extinción se habla de una máquina descubierta recientemente por un canal de youtube llamado autoarqueólogy del cual yo soy su colega toda una cápsula del tiempo que sorprendentemente aún está en manos de su dueño original que lo compró en el año 1969 el vehículo posee un acabado en el magnífico carrusel red el único color que estuvo disponible en el gto de de yush durante los primeros meses en el en el mercado todos aquellos que se pregunten el porqué de todo a ese polvo que cubre la carrocería de este fabuloso coche más que el car norteamericano deben saber que el dueño lleva sin conducir o nada menos que 49 años lo usó como un coche familiar durante un tiempo y lo estacionó en su garage en el año 1980 afortunadamente el polvo es el único enemigo de este coche porque no existen signos de problemas relacionados con el óxido bueno como se dice debajo debajo de su capó se ubica un un bloque de aspiración natural tipo b8 todo un ram air de 6.6 litros que tiene como potencia 371 caballos y y tiene una caja de transmisión y tiene una caja de transmisión de tipo manual de 4 marchas tal y como se puede apreciar en el vídeo que está junto a este artículo noticioso el vehículo aún mantiene el clásico tacómetro ubicado en el capó sin duda es un fantástico hallazgo de granero y uno de los mejores jueces sin restaurar de su época con suerte el dueño lo va a volver a poner en funcionamiento pronto al menos se lo venderá a alguien que haga un buen uso del del motor tipo b8 de este gto y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau